¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Estamos muy felices estrenando el programa de Nueva Mujer. Estamos bien contentas porque tenemos una invitada especial, que ya verán. Aquí también está Anamnia Cepeda, iniciando este programa en Planeta 2013. Y continuamos, ahorita regresamos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Ya estamos aquí estrenando el programa. Y bueno, Marielena, Meg, con nosotros. Y Ana María, yo a sus órdenes. Hoy queremos aprovechar este día para platicarles... Bueno, más bien, me siento muy honrada de tener a Meg con nosotros. Es alguien que conozco hace mucho tiempo, que quiero con todo mi corazón. Y en la vida te dicen que todos nacemos iguales, pero podemos ser alguien mediocre o alguien extraordinario. Y alguien extraordinario es alguien que usa el músculo de su corazón. Esta mujer siempre la usa. Y conmigo la he usado siempre. Y por eso me siento verdaderamente muy afortunada de tenerla aquí con nosotros. A mí me da un placer y gozo estar con estas dos mujerones, que las he visto crecer desde hace... Ana María hace 28 años estábamos haciendo cuentas y allí ya creo que llevamos con otros casi casi que los 20. Y es maravilloso ver que ustedes ya están haciendo un programa de tele. O sea, qué maravilla, qué genialidad. Cada quien va creciendo de diferentes maneras. Y a la hora que ves lo que tus alumnos crecen... Por ejemplo, en principio siempre empezamos como alumnos y luego somos amigos y luego somos hermanos, ¿no? Se van uniendo experiencias. Yo me siento muy agradecida por la invitación, de verdad. Muy afortunada. Pues hoy eres nuestra madrina. ¡Ah, qué maravilla! Me encanta. ¿La que va a dar la patada? ¿Es? ¿La que va a dar la patada? Sí, por favor. Sí, me parece extraordinario. Yo soy nuestra madrina porque queríamos que nos acompañara alguien que significara mucho para nuestro corazón. Alguien que haya marcado nuestra vida en cuanto a la conciencia y demás. Por lo menos para mí, eso eres tu vida. Gracias. Alguien que haya marcado mi vida de una manera muy hermosa y qué mejor tenerte el día de hoy. Para quien no la conoce, pues ella empezó hace muchos años en este camino de la conciencia donde realmente te ayuda a encontrar otro camino, ¿no? Ya tenemos muy conocido el camino del miedo. Y ella nos enseñó a caminar sobre el camino del amor. Y bueno, pues a mí me encantaría preguntarte. A veces vemos a los maestros como algo inalcanzable, como... ¿Cómo se le hace para llegar allá? Como que los sentimos diferentes incluso, ¿no? Pero a mí me encantaría sentirte así como ser humano. ¿Qué te hizo estar en este camino? Yo creo que todos tenemos como un punto de quiebre, ¿no? Yo empecé una carrera de periodismo y era muy feliz porque me gusta mucho escribir, desde luego. Y todo lo que me habían dicho que luego ya es feliz y ya termina la carrera y ya es feliz. Y luego ya te casas y eres feliz. Y luego pues ya viajas y eres feliz. Y llega un día en el que yo me hice este cuestionamiento. Debe de haber algo más que tenerlo todo. Y cuando digo tenerlo todo, lo que me habían dicho que me iba a hacer feliz. Y aún así no estaba tan feliz. Y eso inició una búsqueda que fue la verdad muy ardua porque en ese entonces, hace 30 años, desde luego no había casi nada, ¿no? Entonces el entrar ahí pues fue una forma de ir autodescubriendo que había otra manera. Y la primera fue la del pensamiento porque yo entré, mi primera línea fue escatología. Y ahí era todo mente. Y es extraordinario porque me hizo una gran disciplina mental. Extraordinario en el decreto, aquí y ahora, nadie es causa para mí. Esas cosas que hablamos todo el tiempo. Pero al andar, ¿no? Yo sentí que estaba muy desconectada de algo más grande que yo. Y en ese andar fue donde yo fui descubriendo partes de mí en relación al todo. Y ha sido un camino muy amoroso, muy lindo, porque me he topado. Tenemos un grupo que llevamos los 30 años juntos. Fuimos la primera escuela formativa en México que se llamó Procer. Finalmente éramos ocho almas en una misma intención de crecimiento. De esas ocho, pues quedamos juntos, tres, ¿no? Que seguimos pensando que hoy por hoy el camino es la conciencia. Y en ese andar van pasando muchas cosas y te van transformando. La vida te va dando herramientas, a veces dolorosas, para hacer saltos cuánticos. Porque la vida no es pan y rosas, ¿no? O sea, sí te da el descalabro, sí te pasa. Pero hay unas herramientas que te dicen que se... ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué confías va a pasar? Un día de esto va a pasar, ¿no? Y lo enseñas. Entonces, yo sí creo que lo que te va haciendo como coherente es que esto que sabes que funciona, le digas a los demás que sí funcionan en tu experiencia. Porque no salió todo bien, ¿no? Sino porque me dio un guamazo, porque me pasó. Y allí le consta, ¿no? Hemos hecho viajes y siempre hacíamos viajes. Hemos y seguimos haciendo viajes. El próximo año voy a Tailandia a llevar un grupo. Porque creo que en la comodidad no se crece. En el confort, en el cappuccino y el copol no se crece. Aquí yo me paso la vida viendo cosas de Planet Earth y no me muevo. No, no es ahí. Entonces, en estos puntos de fricción, cuando te quitan tu fundamento de comodidad, de lo que estás acostumbrado, de tele, ¿no? Y tu agua caliente y tu ropa limpia. Y cuando tienes que estar 20 días en las montañas, como decimos Giz y yo en los Himalayas, sin bañarte 20 días y tampoco cambiarte de ropa, aprendes que tampoco lo necesitas para ser feliz. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, todo este andar, ¿no? A mí me dio experiencia de tal manera que me hizo hacer hasta cursos. Y si puedo decir que a Giz le tocó, pues yo a partir de una experiencia casi de muerte en los Himalayas por hipotermia, pues se me ocurrió hacer un... O sea, yo dije, a ver, ¿qué me pasó? Porque pum, se me rompió algo en el corazón que no supe. No supe. Y entonces me dio por las emociones, que era evidentemente lo que no había palomeado. Fue impresionante ese capítulo, si me permites comentarlo. Yo de verdad la veía mal, ¿no? Me acuerdo que le poníamos agua hirviendo aquí y no reaccionaba. O sea, de verdad, yo dije, nos va a ir, ¿no? Sí, claro. Y al otro día, como magia, amaneces como si nada te hubiera pasado. O sea, estaba al borde del baile. Sí. Estás muy bien y empiezas, Giz, voy a hacer un curso de emociones. Y yo así de... O sea, ¿de dónde te trajeron? ¿Qué información tienes? Sí, sí. Y la verdad...